Después de haber emigrado, tomar la decisión de volver a casa puede ser difícil. A menudo, volver significa encontrar un trabajo, adaptarse a un nuevo estilo de vida, volver a vincularse con familiares y amigos y hacer planes para el futuro. Desde 1979, la OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, ha ayudado a más de un millón y medio de personas a regresar a sus países de origen a través de sus programas de retorno voluntario asistido y reintegración, internacionalmente conocido como ABRR. En la última década, el número de personas que se benefician del ABRR ha aumentado debido a los crecientes flujos migratorios en todo el mundo. Este programa es un mecanismo esencial de la gobernanza de la migración, ya que están en juego las aspiraciones y las necesidades de los migrantes y de las comunidades, así como las preocupaciones de los gobiernos. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Los programas ABRR brindan apoyo administrativo, logístico y financiero a migrantes que, careciendo de los medios necesarios para hacerlo, deciden regresar a sus hogares. Esto incluye el asesoramiento individualizado por parte de la OIM o sus asociados y, a menudo, se complementa con asistencia de reintegración para ayudar a los beneficiarios a reconstruir sus vidas en las comunidades a las que regresan. A las personas migrantes en situación de vulnerabilidad se les brinda asistencia personalizada durante todo el proceso de retorno y reintegración. El principio de voluntariedad es clave para la preparación del retorno, ya que contribuye de manera fundamental a la sostenibilidad de la reintegración. Es importante que las personas migrantes comprendan cómo funciona el programa y conozcan las opciones para tomar una decisión informada. Dependiendo de cada programa, la OIM puede encargarse de los preparativos de viaje desde la organización de los documentos necesarios hasta ayudar a los migrantes a embarcarse en el día programado de salida. La asistencia para la reintegración es primordial para apoyar la autosuficiencia económica de los retornados, la estabilidad social en sus comunidades y el bienestar psicosocial. Sin embargo, no existe un modelo único para todos. La asistencia para la reintegración depende, entre otros factores, de las necesidades de los beneficiarios, la especificidad de cada uno de los programas y de los recursos disponibles. Los retornados pueden recibir apoyo para establecer actividades generadoras de ingresos, acceder a servicios de primera necesidad o para establecer lazos familiares y con amigos. Para extender el impacto positivo de estos programas, la OIM coopera y facilita el diálogo con una amplia gama de actores en todo el mundo, incluidos organizaciones gubernamentales, internacionales, asociaciones de migrantes, ONGs y el sector privado, salvaguardando la dignidad y los derechos de las migrantes al concretar los retornos, velando por soluciones duraderas para el beneficio de todos.